¡Hola! Bueno, estoy aquí con Diana después de saber cuándo. No sé cuánto tiempo llevo sin jugar Diana en general, macho, o sea, como... Tres meses, una cosa así. Pero bueno, se está jugando porque han matado todo el resto de cosas, así que, como pasa siempre, matan un montón de picks y, en consecuencia, que han matado un montón de picks, es como... ¡Ah! Pues ahora Diana vuelve. Así que, eso pasa. Como que me va la cámara menos FPS, ¿no? Ahora sí, ahora sí soy más HD. Bueno, el caso. Voy Diana, voy a jugar a farmear. Se juega a farmear porque básicamente buscas el level 6 y luego del level 6, básicamente, ganas. Así que, a ver qué montamos. Vamos contra un Shaco, que puede ser problemático porque yo no tengo mucha herramienta para poder pagarle y luego le puedo ganar por daños, pero el early, la verdad, vale bastante pico de Diana. Así que, a ver qué montamos. Voy Conqueror en este caso. También puedes llevarlo con Lethal Tempo, pero quería ir Conqueror más que nada por el tema de que cuando pegas Q, E, Q... Bueno, Q, E y luego de vuelta la E y todas las habilidades, básicamente, el Conqueror lo stackeas bastante rápido si metes el combo bien. Y cuando tienes el combo... Digo, el Conqueror stackeado y utilizas la R, obviamente, pega mucho. Así que, a ver qué podemos sacar. Pero bueno, primero lo primero, farmearme toda la jungla y luego de eso, ya veo qué monto. Un poco zeta-zeta el principio, pero... Así es como funciona. Nada, pues aquí te arde a poco el campamento, para que no se vaya todo el carajo. Lo bueno que tiene Diana es que, sinceramente, junglea estúpidamente rápido. ¿Y esta, mano? Pues nada, ok. A ver, yo lo que creo que ha pasado ahí, que bueno, tiene sentido la verdad que lo pienso, es que probablemente él pensaba que yo acabaría con menos vida, porque es obvio que voy a hacer limpieza completa con la Diana. Lo raro es no hacerla. Y claro, como él probablemente ya sabía que iba a ser full clean con la Diana, pues lo más probable es que pensaba, o quizá en la experiencia del mismo, que iba a acabar más tocado de vida, ¿no? Pero si quitéas bien el campamento y usas la poti, raro es que con Diana, con la W y demás, acabes con menos de la mitad de la vida. ¿Qué? ¿Por qué tiro otra caja ahí? Tenía flash, pero lo quería tirar para saltarle al chaco de vuelta. Uy, qué mala pelea. Pues qué mal. Empezamos bien. O sea, la mayor putada de esa pelea, sinceramente, fue la segunda caja del chaco. Porque, claro, él había gastado una caja aquí para hacerse el cangrejo, pero había otra caja aquí. Y no sé por qué había una segunda caja... No sé por qué había una segunda caja ahí mal formada, pero no tenía mucho sentido esa segunda caja. Pero bueno, esa caja le ganó la pelea, hay que admitirlo. A la cueva. Vale. Bueno. No pasa nada, es un inconveniente nada más. Y bueno, ¿qué iba a decir? Nada. Salió mal la pelea, ellos eran uno más. Justo había vaqueado el Nautilus. No sé si vaqueó por Vaná o qué. Igual tampoco iba a cambiar mucho la pelea, porque el 3 vs 3 lo perdimos igual. Habría sido otra kill gratis para el kill contrario. Y nada. Voy a seguir farmeando. Voy a hablar del otro con el rojo. Le va a escocer. Bueno. Eso era kill. Llega el Nautilus a pegar la kill y estaba... La cuba y estaba muerto. Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Voy a hacerme esto y me voy a ir para la base. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué partida! Bueno, pues... La verdad, nuestro early está yendo de la mierda. La verdad, Diana es cada bastante bonito, así que no me extrañaría volver fácil. Uy, me están viendo. Tengo que intentarlo. ¿Qué hice? My bad. O sea, ¿qué trolleada? Eso fue trolleada. No tengo otra... No hay excusa. O sea, la trolleé. O sea, tiré mal la R y por tirarla... Mi idea era tirar la E junto con la Q y la R. Pero... Mi cabeza simplemente dijo no. Y la trolleé y ya está. No tiene más. Pinta bastante a ser el de atrás, pero... ¿Y qué mal? Ah, no sé si es el de antes. Da igual. Dos por dos. Pero bueno, en el caso, la trolleé podría haberlo matado más rápido y haberme movido mucho más, mucho más rápido. Vale. Y sinceramente... Acabo de darme cuenta de que tenía mal puesto la guay de él. De la interfaz. Es una partida... Con retorno fácil. Tenemos lindo late entre el equipo y... Entre el medio, el top y yo. La botlane toca sacrificarla un poco. Pero... El resto de cosas pinta... Pinta sencillo. Así que... A darle nomás. Man, yo no te lo puedo creer. Igual... Qué mala cuea, man. Justo estaba la puta caja. Agárra, me pille y obvio, me caga la vida. Uy, casi me mata el bodyblock, tú. Vale. Voy a pillar a Haxio. Con Diana realmente tienes mil millones de alternativas. A mí me gusta pegar autoataques, así que voy a buildearme Haxio. Y luego probablemente pilles sonias o alguna cosa para generar más armadura. Y así tengo un montón de resistencias en mitad de la pelea. Pero si no te gusta realmente de los míticos, puedes buildearte prácticamente cualquier cosa. Desde los de tanqueo hasta los de daño. Realmente cualquiera te vale. O sea, no es como que Diana tenga un mítico establecido por defecto. Realmente con que le funcione en el kit de habilidades sobra. Así que si quieres puedes buildearte a Grietador, que lo he visto más de una vez. Puedes buildearte Cinturón por el tema del Burst. También lo mismo con el cosechador nocturno. Pero si eres muy malo como yo y solo pegas autoataques y te quedas en medio de la pelea, Haxio. Al menos para mí es la opción más segura. Porque Diana cuando llevas mucho rato en combate no es como que le falte daño. Por la pasiva. Vale, quiere dejársela. Vale. Buah, que bien salió esto. Con esto se vuelve la partida, eh, completamente. Buah, que troleada acaba de ser el Garen. Nada que ver el... El Galio. Me voy. Vale. ¿Le pilla? Capaz yo sobro, pero bueno. No me metí pensando que estaba tanqueando yo. Y no estaba tanqueando yo. Vale. Va, estamos bien igual. Oye, se volvió toda la partida, eh. Yo no sé cuánto dolor estábamos por debajo entre las 10 kills que nos sacaban. Pero... Mal, mal, ya no vamos. Wow. Vamos a ver. Ya no... Y asuf... Vamos. Igual tranqui, o sea, llega un momento con Diana En el que pasa esto que están viendo En el que jungleas tan estúpidamente rápido con tu pasiva Que te haces toda la ruta En medio segundo Que simplemente si ya vas fedeado Con a puro minion se vuelve muy estúpido El total Bueno, tú también estás muerto Y bueno, eso Que simplemente llega un momento en el que se vuelve tan estúpido El jungleo que corres Todo el rato, por todos lados Así que A darle nomás Aquí puede ir rabadón Tanto arco como abrazo Pero ¿Sabes qué? Voy a ir a abrazo demoníaco No es porque me falte O sea, realmente no me hace falta más daño Es más que nada por si acaso Porque como me da vida Así Tengo la combinación de ambos Acabo siendo un off tank bien raro Pero pego A mí me da igual este man Si le pego un slow o algo Está muerta Perdieron la partida ya estos O sea El clon de Shaco me ayudó Vale Vale Va, mejor irse Pero está bien El heraldo tiró una torre Y un... O sea, tiró dos cosas Me voy a morir ¿O no? ¡Oh! ¡Oh! Nada, GG No sé cómo sigo vivo Nada, ya está El game ya está, macho O sea GG nomás Esto no me llega, ¿no? No, no me lo voy a ultiar tampoco Pero ya está Sí, sí, está O sea Nada, pues Nada, pues Toma No, 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 no Yo me voy a tirar el sword Y no lo tengo Pero bueno, ahí está O sea, no Voy muy freado O sea, acabo de... Entra uno, me mueve y hago lo que quiera Habría que tirar el inhibidor Pero estoy muy tocado Y no me la quiero jugar Doy mil de oro Es que tengo esto en 10 La verdad no lo quiero vender Es demasiado profit En recurso Pillo rabadón y vendo las botas Y voy a ser más lento que la mierda Pero pego Voy a pegar mucho O sea, va Vamos, balón O ha derribado una torreta Es que sé que puedo vaquear Pero para qué ¿Sabes? Uy, espera Que hace la de boss especial Pero va tanca Así que no Así que como que no Sonias Ni jugándola mal O sea La jugamos del culo Pero voy tan fedeado Que da igual Jugamos del culo Pero simplemente Llego un momento En el que me hago All in Y mato Y poco más Gente O sea, ahí tenéis la build Ahí tenéis las runas Calzado mágico Por botitas Y perspicacia Por Por spamear habilidades Si tenéis el icono Por si no lo veis Y nada Conqueror Esto es daño Esto es aguante en peleas Daño, daño Y utilidad Nos vemos Suscríbete al canal Es un clic Un montón Un poco más Chau